¿Por qué nos haces esto? ¿Qué te hemos hecho? Mira, con esto nos ataca la policía. Estamos ahí tranquilos nomás, sin nada, y nos atacan. Se ha empezado a intentar desalojar a la comunidad guancuíra por parte de la DINOES, de la Policía Nacional del Perú, con efectivos que han salido tanto del campamento en Charcascocha como de la unidad minera básicamente. Entonces, no han podido desalojar a la comunidad y ahorita hay enfrentamientos. Hay que recordar que la comunidad está posesionada en la zona por dos razones principalmente. Uno, porque el Tajo Chalcobamba no tiene consulta previa. Y dos, debido a que Las Bambas en el año 2017 se apropió irregularmente de 132 hectáreas. Y son 132 hectáreas que atraviesan el corazón del Tajo, del proyecto. Entonces, ellos están posesionados en esa zona, dado que están a la espera de la sentencia del Poder Judicial sobre el Particular. Y además también debido a que han advertido que la empresa estaba haciendo perforaciones, voladuras en la zona, y perturbando irreparablemente el territorio que reclaman, las 132 hectáreas. Al momento hay un herido, con perdigones en el ojo izquierdo, parte inferior, y la misma persona con una bomba lacrimógena en el estómago. Mira, mira esto, mira lo que le han hecho al señor, mira. Si estamos ahí tranquilos nomás, sin nada, y nos atacan.